¿Sabías que uno de los mejores exchanges te regala Bitcoin todos los días completamente gratis? Si es que no sabes cuál es y no te quieres perder ningún detalle, acompáñame en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo, espero que todos estén muy bien. Y antes de empezar simplemente quiero agradecer a las más de 114 mil personas que ya forman parte de la familia de Generato Sueldo. Y quiero aprovechar para darte la bienvenida a ti que quizás aún no estás suscrito al canal y todavía no perteneces a esta bonita familia. Para hacerlo simplemente tienes que presionar abajo donde dice suscribirse y activar la campanita para que de esa forma no te pierdas ningún video. Ya que en este canal vas a encontrar diferentes formas para poder ganar dinero por internet. Y no te preocupes de nada porque yo te voy a llevar de la mano paso a paso para que aproveches todas esas oportunidades. A modo de agradecimiento a lo largo del video vas a encontrar una frase oculta palabra por palabra. Y si quieres participar de este mini sorteo lo que vamos a hacer es. Yo te sugiero que tomes nota ya que al finalizar el video yo te invito a que la dejes en los comentarios. Y obviamente que pongas que te pareció el video. De esa forma dándole like y estando suscrito vas a participar por el sorteo de 15 dólares en donde van a haber 3 ganadores de 5 dólares cada uno. Recuerda que todos los sorteos los vemos por el canal de Teleram. Todos los links se los voy a dejar en la descripción. Y obviamente aprovecho para decirles que me puedan seguir en mis otras redes sociales como son Twitter, Facebook, Instagram para que no se pierdan las novedades que se vienen. Pues bien ahora si empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir al link de la descripción y nos va a llevar a esta página. Como pueden ver el exchange se llama OKEX y es uno de los mejores al igual que los que estamos viendo en el canal actualmente. Y en esta parte de acá es para que ustedes se puedan registrar. Simplemente ponen su correo electrónico, su contraseña y hacen clic en registrarse. Se pueden registrar también con su Telegram o su cuenta de Google. Una vez que se hayan registrado y hayan validado su cuenta yo me voy a ir a iniciar sesión. En este caso coloco mi correo electrónico y mi contraseña y hago clic en este botón. Una vez que ya iniciamos sesión les voy a indicar rapidísimo lo que tienen que hacer. Ya en otro video les voy a explicar paso a paso que otras bondades tiene este botón exchange. Nos vamos a la parte de más y hacemos clic en Bitcoin gratis. Y nos va a llevar a esta página. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Dice verificación del móvil. Para esto presionamos clic aquí y nos va a llevar a esta pantalla. Acá nos dice incluso consejo de seguridad, teléfono y voy a hacer clic en enlaces. Si es que no les aparece esto, ustedes podrían hacer clic en 5 sugerencias de seguridad y van a elegir su teléfono. Hacemos clic en esta parte en enlace y acá me va a aparecer el país. Coloco el número de teléfono y simplemente presiono en obtener código y obtener código. Uno va a llegar como mensaje de texto y el otro va a llegar como correo electrónico. Una vez que ya lo hicimos vamos a volver a ver que otros requisitos nos piden. Volvamos a más y hacemos clic en Bitcoin gratis. En este caso ya tenemos la verificación del móvil y acá nos aparece el segundo nivel de verificación de identidad. Obviamente que esto es por seguridad. Hacemos clic y en este caso aparece nivel 2, identificación con fotos. Yo anteriormente ya hice la verificación del nivel 1 que era simplemente información personal. En este caso vamos a hacer clic acá en verificar y acá nos aparece verifica este dispositivo ahora. O también puedes escanear un código QR con tu dispositivo móvil para pasar el proceso por ese medio. En esta parte de acá para hacerlo más sencillo voy a hacer clic en escanear el código para iniciar verificación. Tu dispositivo actual no tiene una cámara aparece. En este caso yo presiono acá para poder escanear este código QR con mi móvil. En este caso abro la cámara y simplemente lo voy a escanear y me va a dar un link. Obviamente que todo este proceso lo voy a hacer con mi móvil. Una vez que termine vuelvo con ustedes. Una vez que ya se cargaron los archivos simplemente quedaría esperar. Y como sé que lo hice correctamente simplemente tú te vas a la parte de acá arriba y donde dice verificación de identidad. Vas a presionar ahí y acá te va a aparecer que está en estado revisando. Así que solo te quedaría esperar. Vamos a esperar que terminen de revisar para continuar con este proceso. Bien ya estamos de vuelta. Tengo que comentarles que este proceso de verificación en mi caso ha tardado 5 minutos a lo mucho. Y ahora sí manos a la obra. Nos vamos a más. Hacemos clic en Bitcoin gratis. Y como podemos ver esta parte de acá ya se ha desbloqueado. ¿Qué toca hacer? Simplemente presionar en las lecciones que tenemos más abajo. Como pueden ver por lección diariamente nos van a dar 80 satoshis y tenemos 5 lecciones. Es decir que vamos a tener 400 satoshis diarios. Acá hay algo muy importante ya que el mínimo de retiro es de 10.000 satoshis. Y una vez que los completes simplemente vas a presionar acá en retirar. Vas a poner tu dirección de Bitcoin y vas a poner el monto que tú quieras retirar. Como puedes ver dice el mínimo de retiro serían 10.000 satoshis. Acá puedes poner la billetera de Bitcoin que tú quieras. Incluso la de OKEX también. Te vamos a dar clic acá para mostrarles cómo se hace. Yo ya hice uno y vamos a hacer otro como ejemplo. Simplemente presiono. Y la idea es que ustedes sí lean esto para que se informen y conozcan algo nuevo. Recuerden que esto de las criptomonedas es otro mundo. Y para las personas que ya conocen un poquito más. Saben que hay muchas otras cosas detrás que posiblemente aún no conozcan. Entonces la idea es que ustedes vean esta información. Vayan bajando, vayan leyendo. Mientras que en la otra página como pueden ver el timer va bajando. En este caso empiezan. Todas son de 60 segundos. Simplemente tendríamos que esperar esos 60 segundos para que nos regalen esos 80 satoshis. Simplemente como les he dicho. Haciendo una matemática rápida. 10.000 satoshis. El mínimo de retiro serían 400 satoshis diarios. Podríamos llegar al mínimo en 25 días sin ningún problema. Y ojo que esto es bastante bueno. Porque si recién estás empezando. Tienes una forma buena y confiable para poder empezar a ganar tus satoshis. Recuerda que OKEX es una muy buena página. No es como otras que posiblemente te dirían. No puede ser que no te pague. No, es OKEX. Aquí no hay riesgo. Bien, me apareció un captcha que dice por favor seleccionar los libros. Voy a seleccionar este de aquí. Este también me parece que es un libro. Y este de acá es un libro. Le vamos a dar clic en OK. Y me aparece perfecto. Listo. Yo ya tengo otros 80 satoshis más. Y de esa forma voy a hacer los 400 satoshis diarios. Simplemente acá me quedaría hacer clic acá. Esperar estos 60 segundos como les he comentado anteriormente. Obviamente la revuelvo a recomendar. La idea es que ustedes vayan leyendo esto para que puedan aprender. Luis, que no sé inglés, simplemente le dan clic derecho, traducir a español y listo. De esa forma ustedes ya van a poder leerlo. Van a bajar, van a encontrar unos gráficos didácticos donde te van a mostrar cada parte qué cosa es, qué puedes hacer con eso, dice cómo empezar a operar. Todo esto que ya también en futuros videos lo vamos a ver detalladamente y obviamente con manzanitas. Vamos a regresar. Nos quedan 14 segundos. Vamos a esperar estos 14 segundos. Mientras que los voy invitando a que se suscriban haciendo clic en el botón de abajo. Y que activen la campanita para que de esa forma se enteren cada vez que yo subo un nuevo video. YouTube les va a lanzar una notificación. Y eso quiere decir que he subido un nuevo video. Bien, nos aparece este nuevo captcha que dice por favor presiona en los leones. Acá tenemos machetes, acá hay un león. Me parece que no hay más leones. Espero no equivocarme. Le doy clic en ok. Y perfecto. Ya tenemos 80 satoshis más. Y de la misma forma vamos a terminar de hacer estos dos. En este caso acá hay un tema interesante que es blockchain. Así que yo les vuelvo a recomendar que vean todos estos tutoriales. Al día siguiente vuelven y hacen lo mismo hasta que completen sus 10.000 satoshis y vayan a retirarlos. Recuerden que el Bitcoin tiene una tendencia alcista. Así que sería muy bueno que ustedes empiecen a tener sus propias criptomonedas. Eso ha sido todo. Ya sabes que si te gustó me puedes regalar un buen like. Espero que también hayas visto la frase escondida a lo largo de todo este video. Y sin más, invitarte a que te suscribas si es que aún no lo estás. Y una vez más agradecer a las más de 114.000 personas que ya forman parte de esta bonita familia de Genera tu Sueldo. De eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao.